En el panorama internacional, al menos 103 personas murieron y decenas permanecen desaparecidas tras volcarse a una embarcación al sur de Nigeria. Cesarina Ravello amplía este y otros temas en las internacionales. Según el portavoz de la Policía de Nigeria, la embarcación llevaba más de 300 pasajeros en el río Niger, donde las víctimas regresaban de una boda en el pueblo de Edboti, a cuyo acto asistieron familias completas. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron la tragedia. Organismos de rescate continúan la búsqueda de personas en la costa sur de Grecia, donde se hundió un barco pesquero con alrededor de 500 migrantes este miércoles, que ya ha dejado cerca de 80 víctimas mortales y decenas de desaparecidos. El hecho horrorizó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien se pronunció ante la tragedia por considerar que todas las personas que buscan una vida mejor merecen dignidad y seguridad. Fallecen dos personas de nacionalidad estadounidense en una habitación de un hotel de lujo en Baja California, México, informaron las autoridades. Las víctimas fueron identificadas como John Hatko, de 41 años, y Abby Lutz, de 22, detalló la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur. De acuerdo a los informes preliminares, la pareja habría consumido una sustancia que les provocó la muerte. La aerolínea irlandesa Ryanair despidió al jefe de pilotos por presunta conducta inapropiada e inaceptable hacia varias mujeres que comandan las aeronaves de la compañía. El ex jefe de pilotos contactaba a las mujeres mediante mensajes de textos con ofertas de trabajo y realizaba cambios en las listas con el fin de volar con algunas de las pilotos jóvenes. Bill Gates visitó China hoy jueves para reunirse con socios en salud global y cuestiones de desarrollo en el primer viaje al gigante asiático del cofundador de Microsoft desde 2019. Gates se suma a un creciente número de empresarios occidentales que viajaron recientemente a la segunda economía mundial, aprovechando su reapertura tras el fin de las restricciones anti-COVID. Las autoridades continúan la búsqueda de Wilson, el perro rescatista que se cree encontró a los niños cuando permanecían extraviados durante 40 días, únicos sobrevivientes de un accidente aéreo en la selva amazónica de Colombia. Mientras el país sigue celebrando el rescate con vida de los menores pese a que quedaron en la orfandad, el verdadero protagonista es el canino de seis años de edad que al parecer perdió la orientación y ahora es el centro de preocupación por su extravío en una selva peligrosa, hábitat de muchos depredadores y de clima adverso. Murió la actriz y legisladora británica Glenda Jackson, ganadora en dos ocasiones de un Oscar. El deceso de la legendaria actriz se produjo a los 87 años en su casa de Londres luego de una breve enfermedad. En 1971, Jackson recibió su primer premio Oscar a la mejor actriz principal por su actuación en la película Mujeres enamoradas y en 1973 volvió a recibir el galardón por su papel en un toque de distinción. Además, ingresó a la política en 1992 cuando obtuvo un escaño en el Parlamento Británico por el Partido Laborista para representar al Distrito Electoral del Norte en Londres. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.